Hola, ¿qué tal? Yo soy Ceci Escobar, editora de Bits en Imagen, y esta semana tuvimos convitado a Alberto Chimal, el autor mexicano, que también es un gran promotor en internet de literatura, gracias a su sitio Las Historias. Además de ser conocido por tu labor literaria, o sea, por tus libros, por lo que tú haces, también eres un gran promotor de la literatura en medios digitales. ¿Por qué? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo fue que decidiste que internet era un medio valioso para la literatura? Pues la verdad no me lo planteé como un postulado teórico ni nada por el estilo, simplemente se fue dando. Me interesaba, me fue llamando mucho la atención cómo se podían ir recolectando una gran cantidad de cosas de las que se iban apareciendo en mi camino por internet. En los años 90 llegaban a aparecer con frecuencia artículos acerca de la gente que se la pasaba navegando y saltando de enlace en enlace, y este, convirtiendo como en una adicción esa tarea de estarse paseando por la red, ¿no? Ahora eso ya no ocurre, ya no ocurre como ocurría entonces. Hay como una serie de experiencias diseñadas para mantener al lector como centralizado en unos pocos lugares, ¿no? Su Facebook o su lector de Twitter o, ¿no? Su red social. Pero de aquel momento de internet a mí me parece que es muy útil y muy enriquecedor como es estarse encontrando con cosas nuevas. Y un poco al azar, un poco porque me gustaba esa experiencia, mi propio paso por internet se fue moldeando así, se fue convirtiendo también un poco en la labor de ir encontrando, de ir desenterrando y de ir difundiendo. Se apareja también que mucho tiempo me he dedicado a dar clases. Entonces, siempre estoy a la casa de ejemplos, de cosas inusitadas, de algo que le dé como más sentido, más interés a lo que hago por ese lado, ¿no? Mi sitio, el Twitter, lo que hago no es didáctico, pero sí tiene como la idea de, por lo menos como de compartir cosas interesantes, cosas que me interesen a mí, si supongo que le podrán interesar a otras personas. Ok. Pero además, en lashistorias.com se invita a que quien lo visita escriba, ¿no? Y si no me equivoco, también estuviste involucrado en Casa de Letras. Sí. Ok. Eso implica que internet puede ser una plataforma para que nuevos escritores se desarrollen. Sí, por supuesto. ¿Por qué piensas que eso es posible? Porque internet no es más que una herramienta. Una herramienta del mismo modo en que es una máquina de escribir o una prensa o un lápiz o un cincel, ¿no? Para escribir. Constantemente la tecnología le ha estado dando a las culturas humanas nuevas formas de expresarse. Pero básicamente, digamos, el impulso de expresar algo ha sido siempre el mismo. Y en todos los cambios que ha habido de la tecnología, siempre ha persistido como esa necesidad de hacer cosas, de decir cosas, ¿no? Por medio de las herramientas de escritura. Esta época no es distinta. Entonces, el usar las herramientas digitales, pues no solo es factible, ¿no? Para este tipo de cosas, sino que además incluso es necesario. Las herramientas son un signo del presente. Y el usarlas es, de alguna manera también, el utilizar aquello que está a nuestro alcance en el presente, ¿no? Participar del presente también de esa forma. Entonces, sí es, insisto, no solamente posible, sino necesario de pronto utilizarlas para entender esos aspectos peculiares del presente, ¿no? De nuestro presente digital, digamos. ¿Crees que todavía es necesario que un libro aparezca impreso para que tenga cierto valor, cierto prestigio? No. ¿Que valga? No, yo creo que no. Yo creo que muchos colegas defienden esa idea, ¿no? Y en muchos casos me parece que hay como un prejuicio de por medio. La idea de que, dado que sacar un libro impreso es, en teoría, más difícil o hay más barreras, se supone que lo que saldrá impreso tiene más calidad que lo que sale en digital, lo cual es, por supuesto, falso. Ok. ¿No? Es totalmente falso. Me parece a mí, al contrario, que lo digital no está reñido con lo impreso, no está subordinado a lo impreso tampoco, no es como algo inferior a lo impreso. Este, me parece simplemente que es algo distinto. Ok. Me parece que es como, digámoslo así, una alternativa distinta, un medio distinto, una herramienta distinta a fin de cuentas, que tiene semejanzas, obviamente, pero que también tiene grandes diferencias y fortalezas y debilidades distintas. Yo creo que ahora no nos estamos todavía dando cuenta de lo diferente que es la experiencia de la lectura digital en relación con la lectura impresa. Estamos todavía muy acostumbrados, muy hechos socialmente a la idea del libro, del contenedor de papel finito, impreso, sólido, que intenta ser permanente, que intenta fijar cierto discurso, cierto tipo de lenguaje. Las herramientas digitales, por lo que se ve, hacen mucho de su labor más importante o de su experiencia más importante, al contrario de lo que lo hace el libro. La escritura se vuelve efímera, se vuelve fugaz, se vuelve transformable, flexible, ¿no? Y además no es una lectura solitaria, es una lectura comunal, en muchos casos, ¿no? Y una lectura que se vuelve interactiva. Todo esto afecta, pues, el modo de pensar, el modo de abordar el lenguaje y todo esto va a conducir, estoy seguro, a una serie de cambios todavía más tremendos que los que vemos ahora, que no conseguimos imaginar siquiera. Habría que imaginarnos más bien qué habrán pensado las primeras personas que vieron un libro impreso, ¿no? Que habrá pensado, que habrá temido, pues, un copista medieval cuando vio el primer libro salido de la imprenta de Gutenberg, ¿no? Seguramente debe haber sentido pasmo, horror y toda una serie de emociones muy, muy violentas, ¿no? Igual que las que se manifiestan ahora. Este, y de todas formas, para bien o mal, la imprenta no se fue, se quedó con nosotros y yo creo que todavía se va a quedar. Ok, eso no está peleado el libro digital con la imprenta. No, no, son, insisto, son cosas diferentes. Incluso ahora yo creo que las tecnologías de impresión van a seguir entre nosotros, simplemente no se van a usar para todo. Igual que seguimos escribiendo a mano, pero ya no nos fiamos de escribir a mano para todo lo que utilizamos, la prensa, ¿no? O internet. El que llegue a una tecnología nueva no destruye inmediatamente la otra. Ok. Sigue nuestros tuits en arroba bits en imagen y no te pierdas mañana la siguiente parte de la entrevista.